Hola, un saludo para todos mis panas, mi nombre es John Peña de TutCelular y estamos acá con un nuevo video en este curso de reparación de celulares, placas Android, es decir, estamos aprendiendo a reparar esas placas Android y en este caso estamos aprendiendo con esos equipos apagados. Estamos estudiando las salidas LDO del PMIC, ya aprendimos las BUC, ahora vamos con las LDO y de eso se trata este video, así que acompáñame. Muy bien, es importante que todo esté quedando claro, que usted cuando le llegue un teléfono apagado, usted sepa qué hacer y para eso es importante que usted vaya revisando todos los videos de la clase número 1, para que cuando te llegue un teléfono apagado y lo conectes a la fuente de poder, tú sepas interpretar lo que está pasando allí y no solo conforme con eso, tú vas a diagnosticar, vas a hacer un diagnóstico previo y después lo que vas a hacer es ir midiendo para conseguir la falla. Pasamos ya a etapa principal, ahora estamos como en una etapa secundaria, estamos después del PMIC. Ya vimos las líneas BUC, ahora vamos a estudiar las líneas LDO. Habíamos aprendido que esas líneas LDO las vamos a descubrir sin esquemático porque ya salen a través de capacitores. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a agarrar un teléfono ahora y vamos, una placa que tengo acá y vamos a medir y vamos a separar esos capacitores sin un esquemático y después lo vamos a ver con el esquemático. Así que vamos a ver por aquí en el microscopio, yo puedo identificar el PMIC. Habíamos dicho que el PMIC en este caso lo podríamos reconocer porque tiene muchas bobinas, ¿verdad? Tiene muchas bobinas alrededor, tiene un cristal oscilador que es este señor que está aquí y bueno, como pueden ver, tiene bastantes capacitores a su alrededor. Pero nosotros hoy vamos a hablar de las líneas LDO y cómo nosotros podemos identificar. En primer lugar, para ello nosotros tendríamos que colocar la fuente de poder porque ella es la que nos va... Recuerda que vamos a medir voltaje y nosotros vamos a tratar de identificar en este momento los capacitores que son de salida, que son salidas LDO. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, resulta que yo no tengo el esquemático, listo, no tengo el esquemático, este es un teléfono chinchán, chinchún, lo que sea. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para ello? Yo voy a agarrar la fuente de poder, la voy a conectar. Es obvio que ya en este punto comprendemos que no hay un consumo inicial. Es decir, que yo al momento de conectarlo a la fuente de poder no tengo ningún consumo porque es que no hay problema en la etapa principal, ahí es después del PMI. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero vamos a identificar las entradas del PMI y esas entradas también van a ser a través de capacitores. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo medir estos capacitores que están acá. Ahí los podemos ver. Ah, bueno, estamos en diodo, vamos a cambiarlo en volts porque necesitamos medir en volts. Entonces, yo hago lo siguiente, mira, mido este capacitor que está aquí y ese capacitor no tengo entonces una entrada, no tengo 4.2 volts. Entonces, eso es entrada o salida. Yo voy a decir, bueno, en este caso sin esquemático voy a decir que es una salida porque no tengo el voltaje. Voy a medir estos que están acá. Mido, tampoco tengo voltaje, ¿verdad? Vamos a medir por acá estos que están aquí. Tengo 4.1, que quiere decir que por aquí tenemos una entrada, es decir, por aquí está entrando el voltaje. ¿Por dónde? Por acá. ¿Por qué, John? ¿Por qué estás seguro de eso? Porque, bueno, este es el voltaje que viene de la batería o del IFP-MIC. Entonces, ya tenemos una entrada. Vamos a medir este que está acá. Medimos. No hay. Por este lado tampoco puede haber. Vamos por este lado. Tampoco. Estos son capacitores pequeñitos que nosotros tenemos acá y que nosotros tenemos que ir midiendo porque ¿qué estamos buscando aquí? Las entradas para luego buscar la salida. Y usted en este caso yo le recomendaría que, bueno, vamos a marcar las entradas. Esta es una entrada. Listo. ¿Será que va a tener una sola entrada? No. Ahí tenemos otra entrada. Quiere decir, por aquí tenemos otra entrada y aquí está ese señor allí. Muy bien. Aquí tenemos una entrada, dos entradas. Listo. Continuamos. Tocamos por acá. Por aquí no hay voltaje. Tocamos por acá. Vamos a ver. Por acá. Ah, por aquí hay voltaje. ¿Qué quiere decir? Por aquí hay otro capacitor que tiene entrada. Ah, entonces yo digo, mira, tenemos por ahora tres entradas. Listo. Muy bien. ¿Qué otros capacitores podemos medir? Vamos a medir esto que está aquí. Listo. Por aquí. ¿Qué más? Hay más capacitores. Por acá. Tampoco. ¿Sí? Por aquí no hay entrada. Entonces yo digo, bueno, tenemos que una, dos y tres entradas de voltaje de 4.2 volt. Entonces yo digo, ah, entonces las demás quiere decir que son este LDO. Posiblemente sean LDO. ¿Cómo yo también puedo identificar? Mira, por aquí pasa una línea. Esta línea atraviesa esta bobina. Pasa por esta bobina y se junta con estos capacitores que están aquí. Ya como sé que las salidas bug salen a través de bobina, yo voy a decir, bueno, estos capacitores que están acompañando aquí a esta bobina, a esta línea, no son de salidas LDO, sino que son salidas bug. ¿Por qué? Porque vienen por aquí, mira, yo puedo ver esta diferencia que está aquí con esto, porque esta es una línea positiva. ¿Ok? Entonces viene la corriente por aquí, pasa por aquí, pasa por estos capacitores. Entonces estos capacitores pertenecen a esta salida bug. Estos otros dos también pertenecen a esta salida bug. Y por acá tenemos, o aquí no hay capacitores, hasta aquí sí pertenecen a la salida bug. Y por acá estos capacitores pertenecen a las salidas bug. Con esto obviamente que es más fácil, porque si ya yo me voy, por ejemplo, a este equipo que tiene dos PMIC, ya ahí me va a costar entonces saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Como me preguntan todo el tiempo, John, y cuando no tengo esquemático, ¿cómo hago? ¿Cómo aprendo yo a trabajar sin esquemático? Entonces yo le digo, bueno, usted tiene que aprender primero a trabajar con esquemático para luego trabajar sin esquemático. Porque si no sabe cómo funciona, entonces eso no va a saber cómo lo pueda reparar. ¿Ok? Hay que estar muy pendiente de eso. Perfecto. Entonces, ahora, John, ¿cómo encontramos las salidas LDO? Bueno, este equipo, en este caso, si enciende, yo tengo que darle obviamente al botón de encendido. Voy a darle al botón de encendido por acá para ver si este señor yo lo puedo encender un momento. Vamos a ver cómo el botón está malito. Ahí vamos a darle a encender a él. Yo estoy acá viendo la fuente de poder, pero quiero que veamos lo siguiente. Perfecto. Ya yo no voy a tocar, en este caso, a estos capacitores que marqué, a estos tampoco, porque ellos son de entrada. Es decir, si yo coloco aquí, sigue habiendo 4.2 volts, que es el voltaje que tengo en mi fuente de poder. Pero, ¿cuáles sí puedo marcar yo? Bueno, puedo marcar o puedo ver los que no marqué. Puedo medir. Entonces, mido por acá, vamos a tener entonces, si hay voltaje, por aquí no tenemos un voltaje, claro, a ver. Tenemos voltaje, no veo un voltaje por allí. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver por aquí? Aquí tenemos 1.2, mira, aquí tenemos una salida LDO. Este no tiene voltaje, a ver, no tiene. Este de aquí costado, si tiene voltaje, 1.2 volts por aquí, vamos a ver. ¿Tiene voltaje? Claro que sí, 1.1 volt, perfecto. Ya estamos encontrando las salidas LDO. 1.7 volts, vamos por acá. Tenemos, no tenemos voltaje. Vamos por acá, tenemos 1.2 volt. Ah, perfecto, nos vamos por acá. Tenemos, en este no tenemos voltaje. Nos vamos, esto ya dijimos que era entrada. John, ¿cómo que es entrada? Porque tiene 4.2 volt, entonces eso es entrada, eso no es salida. John, ¿y cómo diferenciamos entonces cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Bueno, presten atención. Ok, ¿cómo nosotros vamos a saber y cómo vamos a distinguir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Bueno, este va a ser el PMIC, ¿ok? Este va a ser el PMIC. Nosotros ya sabemos que vamos a tener entradas y esas entradas ya sé que van a ser de 4.2 volt porque esto va a ser VBAT y no solamente vamos a tener una, podemos tener varias que sean de 4.2 volt. También dijimos que íbamos a tener unas entradas BUC que van a alimentar el LDO. Este es solamente el sector LDO. Este es un sector del PMIC, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, por aquí también está entrando a través de una BUC, va a estar entrando también. Vamos a ponerle BUC, voy a ponerle aquí BUC LDO. Un nombre ahí que estoy inventando yo. Listo. Estas van a ser las alimentaciones para el LDO. Aquí se va a alimentar él. Pero, ¿cómo yo voy a distinguir cuál es la salida? Bueno, resulta que acá está entrando 4.2 volt. Y aquí el voltaje que me diga que le vamos a poner en estos momentos 2.0 volt, ¿ok? Este va a ser un sector. Listo. Este sector podría alimentar una parte de las salidas LDO y el otro sector va a alimentar las demás partes. John, ¿cómo sabes que es LDO también aparte de saber que ellas salen a través de capacitores? Entonces, sencillo. Si aquí hay 2, ¿aquí tiene que haber cuánto? Obvio, tiene que haber un capacitor y tiene que haber, por ejemplo, 1 volt. ¿Sí? ¿Qué hace el LDO? El LDO, en esta parte LDO, es una salida de voltaje regulado, en este caso lineal. Entonces, si aquí tenemos 2 volt, aquí tenemos 1 volt. Si aquí tenemos 2 volt, aquí podríamos tener 1.2 volt. Siempre el voltaje que esto va a ser, voltaje de salida y no de entrada, siempre este voltaje que va a ser menor del que está ingresando. Si aquí está ingresando 4.2, ¿cuánto voltaje podemos tener acá? 3.2 volt. ¿Cuánto voltaje más? 2.8 volt. ¿Cuánto voltaje más? 1.8 volt. Es decir, todos los voltajes yo voy a identificar que son las salidas LDO. ¿Por qué? Porque acá es 4.2, es un voltaje mayor. No importa si aquí entran 3, aquí va a salir menos. Si aquí entró 1, aquí va a salir menos. Siempre va a ser con el LDO este caso, ¿ok? Entonces, por eso usted se va a identificar y por eso yo estoy diciendo ahorita, ah, esta es una salida LDO, esta es una salida LDO y esta es una salida LDO. ¿Por qué? Porque yo me estoy guiando de que las entradas tienen que tener este voltaje. Y yo me estoy guiando de que las salidas van a tener este voltaje. Además, además, las entradas de voltaje en este caso, como la VBAT, ellas van a estar sin presionar el power. Solamente esta bug que van a hacer después de presionar el power, ¿ok? Que eso podría entonces ir a través de una bobina, ¿ok? Importante con todo esto, es importante todo eso, ¿ok? Entonces, yo sigo midiendo y yo sigo buscando y sigo viendo todas esas salidas LDO. Bien, entonces, cada vez que presionemos el botón de encendido, van a nacer todas las salidas LDO. John, ¿y tenemos entonces una salida LDO? ¿Dos salidas? No, tenemos muchísimas. ¿Por qué tenemos muchísimas? Porque de aquí van a salir entonces para las cámaras, para el chip, para la memoria, para el CPU también van a salir muchas salidas LDO. ¿Cuándo vamos a ver esto? Vamos a ver esto en la siguiente clase, porque la siguiente clase lo que vamos a hacer es ver todo esto que nosotros estamos viendo aquí, pero en el plano esquemático. Entonces, mi pana, es importante que ustedes aprendan a identificar esas salidas LDO. Bueno, yo estoy repitiendo, estoy repitiendo y quiero que quede bien, bien claro esta parte, porque estas salidas LDO son muy importantes, no solamente las bugs son importantes. Ahorita lo estamos viendo sin plano esquemático, pero ¿qué vamos a hacer? En la próxima clase lo vamos a ver con el plano esquemático, cómo identificamos esas salidas LDO y cómo yo puedo comprobar si están buenas o están malas. Así que, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita, invita a otros compañeros para que puedan ver este curso y no faltes para la próxima clase. Además, quiero invitarte porque este viernes 23 vamos a tener una clase demostrativa totalmente gratis por Zoom. No va a ser por YouTube, va a ser por Zoom. Te voy a dejar el link para que te puedas anexar al grupo de WhatsApp que estamos nosotros creando ahí y puedas estar al tanto de esta clase demostrativa gratuita. Así que, nos vemos en la próxima.